Un colectivo, escuchen bien, se formó con decenas de voluntarios. Su objetivo, luchar contra las corridas de toros en la ciudad. Y todos aseguran que tras la consulta popular del 2011, no se ha respetado la voluntad de los quiteños. Por eso, llaman a la ciudadanía a unirse a su lucha. Veamos los detalles de esto. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? Esa era la pregunta número ocho de la consulta popular de mayo de 2011. La misma que en el cantón Quito, obtuvo un 54.43% por el sí y un 45.57% por el no. Para muchos activistas de los derechos de los animales, esta era una victoria a su causa. Lo que se busca con esto es, como te decía, erradicar la violencia. No podemos permitir que se haga de la violencia un espectáculo, que se haga fiesta de la violencia. Es un absurdo completo. Ninguna sociedad que se precie de ser civilizada puede aceptar la violencia como espectáculo. Eso es por lo que estamos luchando. Sin embargo, el 15 de agosto de 2011, el Consejo Metropolitano de Quito, con 13 votos de los 15, aprobó la modificación de la ordenanza municipal 106, que regula las corridas de toros. En esta modificación se eliminaba el tercio en el que moría el animal en la plaza. Desde ese instante, ellos consideran que se ha irrespetado la voluntad de los quiteños. No se terminan las corridas de toros, sino que simplemente modifican al espectáculo y eliminan solamente el tercio de muerte, donde el espectáculo continúa torturando al animal y matándolo solamente dentro de los chiqueros. Y la gente, sin embargo, está engañada y piensa que ya no hay. Pero como todos sabemos, ya incluso se ha visto la publicidad de que este año también se pretende hacer corridas de toros en la plaza Belmonte. Es por ello que se han unido para denunciar y batallar para evitar se continúe con las corridas de toros en la ciudad. Nosotros pretendemos librar una guerra sin cuarteles en contra de esta ilegitimidad y de este evento moralmente condenable. Nosotros nos hemos planteado que más que no haya marcha atrás para la feria, nosotros no vamos a dar marcha atrás y la feria no va a suceder. Usarán las redes sociales como plataforma para convocar a los que quieran unirse a esta causa. Abolición, aboliciones de evolución. Hemos tomado la decisión de hacer varias acciones totalmente no violentas. Informarse, estar pendientes en redes sociales porque van a estar circulando las cosas que vamos a realizar. Aseguran no darán un paso atrás, pues se consideran la voz de quien no tiene voz. Definitivamente decidimos que esto no puede ir más. La violencia no puede ir más. Peor como un espectáculo. Peor como un espectáculo representativo de una ciudad de paz como Quito. En Quito informó Andrea Valerizo.